¿Qué onda bichos? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Sí, y como el título lo dice, hoy vamos a contarles un poco mi experiencia con esta institución pues que he escuchado comentarios malos, comentarios buenos y sobre todo en esta ocasión me tocó vivir esta experiencia. Pero vamos a crear este tipo de contenido, ya les digo, dejen su like, dejen su comentario, su experiencia con este hospital. Grabar este proceso que se está haciendo, ¿verdad? Con el dicho título que ustedes están viendo. Ya que algunas personas han dicho que esta institución es un poquito mala, que esta institución es buena, que esta institución deja morir a los animalitos, que esta institución se tarda. Y bueno, pues este, y es una institución pues obviamente que es nueva, que es el primer hospital de los perritos aquí en el país de Desarrollo. Y bueno, también quiero probar con ustedes este tipo de formato. A ver, pertenece. Me voy a sentar aquí. Me voy a sentar aquí. Quiero probar este tipo de formato. A ver, voy a poner el cámara aquí. Así que pues este, vamos a estar ahí viendo algunas cositas que pues este, obviamente es, pues ustedes van a saber. Bueno, le voy a poner en contexto. Vamos a parar porque yo siento que, mejor así. Le voy a poner en contexto como es que este perrito está básicamente hospitalizado en ese lugar, que es el primer hospital de El Salvador, que es conocido como la Chivo PES. Para los que no saben y son de otros países, que son como por ejemplo de México, porque la mayoría de mi público son de México, de España, de Argentina, de Estados Unidos. Y parece que parte de lo que viene siendo de Colombia. Así que, bueno, fuerzas de salud para ustedes. El hospital aquí de El Salvador es el primer hospital que existe aquí en nuestro país, que es conocido como la Chivo PES. Entonces, básicamente estas personas se dedican a tener como prioridad a atender a los caninos, a los gatunos, a los perritos, a otro tipo de mascota, ya sea, no sé, ya sea perrito o gatito. Entonces, ellos básicamente les dan los medicamentos a un costo muy bajo, porque aquí una consulta de un perrito que se esté muriendo, básicamente, bueno, un ejemplo es mi cuñada. Mi cuñada tenía una gatita que le había pues momificado los animalitos, los bebecitos en su pancita. Y pues ya llevaba varios días y la gatita se estaba pues como queriendo morir, ¿verdad? Por el dolor intenso. Normalmente, en una clínica, esto vale como 200 dólares el sacarle y operarle a esta gatita para sacarle su bebecito. Esto también cuenta con lo que viene siendo los exámenes de sangre, de S, los S radiografía. Eso se le incluye aún más el costo y es más elevado. Entonces, básicamente este hospital se dedica de alguna manera a ser más accesible y te lo da a un costo muy, muy, muy cómodo. Así que esto es la Chivo PES. Este hospital se dedica básicamente a pues poder de alguna manera hacer que te ahorres algunos centavos y sobre todo te atiendan de una manera excelente. Con el pasar del tiempo, muchas personas se han quejado y han dicho que este hospital deja morir a los perros, deja morir a los gatos, que son mal atendidos, que pues han surgido muchas cosas negativas. Que pues en este caso pues a nosotros nos tocó. Miren, aquí está la Kira. Esta es mi perrita Kira. Esta es mi pitbull con boxer. La que destruye básicamente todo, todo lo que ustedes pueden saber. Por allá, ahí abajo está, bueno, ahí está el tendedero de nosotros. Ahí abajo está la pirringa. Pero bien. Entonces, Ranger vive con los abuelitos de mi esposa. Es decir, mi esposa tiene los abuelitos y estos abuelitos viven en frente de mí. Ellos viven básicamente en aquella casa. A ver, si se logra ver. En aquella casa que está allá. Entonces, ellos pues tienen ese perrito que tiene como 12 años aproximadamente. Les voy a explicar. Los abuelitos de ella, los abuelitos de mi esposa, básicamente ellos tienen otra casita allá en Vistalago. Y bueno, entonces, un día de estos, Ranger estaba como chiquitito. Y Ranger le habían dicho que era un perro muy agresivo. Entonces, un día de estos, este perrito, con el antiguo dueño, lo golpeaba, lo maltrataba. Ustedes se podrán imaginar, en ese tiempo no había leyes ni que protegían a las mascotas. Hoy, en la actualidad, esto es prohibidísimo aquí en el país del Salvador. Y hasta puedes ir a la cárcel por intentar golpear a una mascota o hacerle atropellarlo o algo. Entonces, así están las leyes aquí en el país del Salvador. Cosa que es muy, muy, muy bonito porque ahora, ojo, ojo. La gente que le gusta maltratar a los perritos, mucho cuidado. Hay tantos comentarios malos de este hospital, pero tantos comentarios buenos. Entonces, un 50-50 están en contra y otros están a favor. Vieron que el 4 de junio lo presentaran para pesarlo, para sacarle sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Y que después del 4 de junio les iban a marcar para que fueran ellos a hacer la operación y pues tener un turno. Pasaron los meses y ellos pues no llamaron. Y el perrito se engrabó y quedó casi inválido. No podía ni caminar porque la hernia se le comenzó a crecer un poquito más. Marqué, me dije, le dije yo, ¿qué esperan ustedes? Que se muera o algo por el estilo. Porque sí, me dio un poquito de cólera. No les miento, me enojé. Le dije, no sé, imposible. El perrito se está muriendo y yo estoy esperando y no sé. Entonces, me dijeron, no Miguel, ¿sabes qué? Di mis datos. Entonces, como recientemente el perrito ya había ido, pero con los datos del abuelito, ahora yo di mis datos para ver cómo me trataban a mí. Entonces, yo dije, voy a ver cómo me tratan a mí y voy a ver cómo es el procedimiento. Entonces, di mis datos y todo eso. Me dijeron que me iban a marcar entre hoy a mañana y que me iban a avisar que para que, o sea, darle prioridad al perrito y poder presentarlo, ¿verdad? La otra opción me dice es que se venga de emergencia, sí o sí, porque como usted me comenta, el estado del perrito. Mientras estaba yo hablando por teléfono, el perrito estaba porque le dolía. Entonces, me digo, sí, al parecer lo que escuchamos y lo que nos ha dicho usted, pero esto está muy grave, presentarlo en la emergencia, etcétera, etcétera. Y bueno, dije, me dieron esas dos opciones y obviamente yo no podía esperar a que el perrito amaneciera el siguiente día y estuviera un poquito complicado la situación, cosa que para mí eso no era incorrecto, ¿verdad? No era correcto. Entonces, le dije a la abuelita, le dije yo, vámonos, agarre un taxi, vámonos. Y era la primera vez que iba a la Chivo Pes, iba a la abuelita. El taxista ya como que ya más o menos sabía cómo el procedimiento nos dijo, no creo que se vengan rápido. De hecho, se van a tardar bastante. Siempre se tardan una eternidad en ese lugar. Entonces, yo dije, ok, sí, ya he escuchado comentarios, dije yo, de esto. Y lo viví ayer, en realidad sí lo viví ayer. No les soy, no les miento, o sea, sí se tardaron bastante, pero ya les explico por qué. Lo que les digo es que pasamos una gran pena en el que pues este, el perrito obviamente tenía que ser sus necesidades. Cuando Ranger se subió al taxi, mi hermano, gracias a Dios llevamos una toalla, pero eso no sirvió de nada. El perrito se hizo, se hizo completamente, no aguantó. Y el perrito se me quedó yendo como que, o sea, lo siento, no fue mi intención. Y mi hermano, yo no llevaba papel higiénico, yo no llevaba nada con que limpiarlo, solo dos servilletas y una mascarilla. Ok, dije yo, y aquel comenzaba a apestar y era un aroma agrado. Y el taxista como que se echó la manta, pero yo como que, ay Dios mío, ¿qué pasó aquí? En fin, de ahí la abuelita, el señor se bajó del taxi porque iba a ver que no sé qué madre, que no sé qué, del carro que se le consumía mucho el agua. Y yo, a ver, le dije a la abuelita, abuelita, pásenme un papel higiénico. Y ella como que, ay, ahorita, 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 mira. Entonces, mientras mi abuelita estaba, bueno, yo voy a decir mi abuelita porque es mi abuelita. Mientras mi abuelita estaba platicando, ella pues estaba como que sacándole platico y yo limpiando. Y agarro una bola así, una bola así, yo dije, ¿qué hago con esta bola? Este, y lo tiré, eh. O sea, de hecho tengo, de hecho tengo en altavoz este teléfono porque estoy esperando la llamada de ellos. Pero en fin, mientras estoy platicando con ustedes. En fin, espero que marquen y a ver qué onda y así lo grabo para que ustedes vean cómo es el tratamiento de raña. En fin, entonces está aquí, yo agarré la abuelita, la caca literal, la enrollé, la maleté, parecía como que era bola de fuego. Y dije yo, ¿qué hago con esto? Dije yo, ni modo, tuve que meterlo aquí en mi mochila, hermano. Y comencé a limpiar y yo en bolitas así, enrolladas, metiéndole la mochila. Y yo así, bueno, en punto está que Ranger ya había hecho sus necesidades y había embarrado todo el asiento. Ya había quitado todo el embarramiento, pero había quedado la marca, o sea, la mancha, no se puede quitar. Y yo entre, o sea, el señor decía, dentro de 10 minutos llegamos, dentro de 10 minutos. O sea, y esos 10 minutos se hicieron larguísimo porque estaba súper largo. Entonces, este, el punto está que, por cierto, son, digamos, de a popa y desde a popa hasta el antiguo Cuscatlán. Y está un poquito retirado, te imaginas tú. Entonces, el punto está que cuando vi eso, dije yo, no, no, a Ranger lo voy a maletar como que hiciera un tiernito. Y le voy a maletar con la misma toalla que la acuelita nos dio. Entonces, mientras lo maleté, el Ranger se hizo dos de nuevo y estaba, pues, en mis manos, literal. Pero esta vez estaba la toalla y yo en este vuelo. La mano estaba aquí, la caca estaba aquí y el perrito estaba aquí. Yo, Dios mío, o sea, que era una pena. Entonces, cuando bajamos, cuando nos bajamos del taxi, bueno, el señor dijo, a ver, este, se dieron bastante. Yo, ¿cómo le digo que sí? Y me dice, se dieron bastante. No, poquito, le dije, poquito, poquito. ¿Cómo se que? Y me dice, y la expresión de él, yo no vi la cara porque dije, no, qué pena. Agarré a Ranger y con la caca y lo bajé y llegué al archivo PES. Ah, pero antes de eso, cuando entramos, cuando queríamos entrar al archivo PES, este, nos dijo el vigilante, oiga, no pueden entrar porque solo vienen para, solo los que van a entrar, los que vienen a pasar consulta, no del carro, está muy lleno, que no sé qué cuánto. Yo me enojé y le dije yo, abra la puerta porque mi perrito se está muriendo. Y literalmente, no sé qué cara hice, pero yo literal, el señor, ahorita, 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 y vio el estado de Ranger. Entonces, nos abrió la compuerta y entramos y, bueno, el punto está que después de eso, lo que les conté a ustedes, la pena, el señor vio el carro y después dijo, se cagó y se mío. Y comenzó a reírse. Y yo iba a cobrar 20 dólares a la abuelita, pero dijo, son 25, porque 5 tengo que llevarlo al carro y tengo que limpiarlo y lavarlo. Entonces, como que yo sí, y dije, bueno, el punto. Entonces, de allí, nos dio el vigilante, le expliqué yo, miren, mi perrito no ha pasado esto, lo que les conté a ustedes, que mi perrito no me marcaron, me dijeron que esperara, se están muriendo, no sé qué están esperando, y tal, 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 tal. En fin, la historia que les conté a ustedes. Entonces, ahí salió de nuevo, dijo el vigilante, no se preocupen, vamos a hablar con los médicos para ver si le pueden dar prioridad para que el perrito pase de un solo y no esté sufriendo, porque él lo vio y el perrito, literal, hacía el intento de pararse, pero se iba de lado, se iba de lado, por el dolor que tenía en la espalda. Pero todo eso ya se había librado un poquito porque, como les comento, en todo el trayecto del que vino, se hizo del dos y es como que le puedo explicar por qué. Ahora bien, después de eso, el punto está que nos salió una doctora o enfermera, no sé qué ser que era ella, y nos dijo, mi, lo que pasa está que la fecha que tenía para que ustedes vinieran era el 4 de junio, y entonces no vamos a poder, pues, atender, la verdad, porque hay que volver a pesar y hay que volver a checar para volver a hacer otra cita. Literal, sí me quedé yo, literal, y dije yo, mire señorita, le dije yo, lo que pasa está que mi perrito le marcaron el 4 de junio, sí, pero era para medirlo y pesarlo, y el perrito ya tiene un expediente y ya vino aquí a pesarlo. Pero ahora estamos esperando la llamada para que sea la cirugía, pero la cirugía de la llamada nunca cayó, entonces quiere decir que tengo que esperar que el perro se me muera para yo poderlo traer y ustedes lo pueden diagnosticar. Entonces, la señora dijo, oh, no, pues sí, sí, no, ten el número, vayan a sentarse, después de las otras personas, pues pasan ustedes. Y yo como que, uff, qué lío. Y ya escuché y alcancé a escuchar que dijo, ah, pues sí, sí, aplica, y dejémoslo, sí aplica yo. Y mi mente como que decía, obvio que sí aplicamos. Entonces, de ahí, cada cierta media hora, calculo que eran tres filitas, en esas tres filitas cabían cuatro personas, cuatro por cuatro, ocho, y quiero ver, más otros cuatro, nueve, diez, once, doce personas. A las doce personas le daban numerito y los íbamos sentando por orden de llegada. Es decir, yo era el cincuenta y cinco, después seguía el cincuenta y cuatro, después el cincuenta y tres, después el cincuenta y dos, y así, de número mayor a menor. Así era el orden que nos sentaron, nos sentaron y íbamos a comenzar a pasar. El punto está que después íbamos pasando cada media hora. Increíble, cada media hora pasaba uno. Y yo dije, ok, aquí vamos a estar eterno. Chegué aproximadamente a las dos de la tarde, y a mí me atendieron como eso de las cuarto para las cinco. Yo, uh, platicamos con varias personas, e incluso, pues, conocí varias personas que le pasó a su perrito. En punto de eso, pues, en ese transcurso que esperamos media hora, la abuelita me dijo, ve a tomar algo. Y yo le dije, sí, está bien, no hay problema. Me fui a lavar la cara porque ya me estaba dando sueño, literal. Y yo dije, aunque sea un café, le tendría que dar aquí a la gente. Y yo dije, pero bueno, no hay problema. Es una emergencia, decidido, es una emergencia. Entonces, fui a sacar una pexi que valía 60 centavos ahí adentro del archivo PES y me la tomé. Y yo, uh, se me pasó la cólera, se me pasó el estrés. Y literal, como que nada. Entonces, me fui a dar un tour. Mientras tanto, me pude, ya llegamos a la primera fila. Entonces, llegó el abuelo y le dije, abuelo, ya estamos aquí, vamos a pasar. Entonces, como el abuelo tiene el archivo, el archivo para pagar, yo no, o sea, yo sí tengo, pero no tengo dinero. O sea, soy pobre. Entonces, él iba a pagar, pero con mi documentación, el perrito iba a pasar. Ahora bien, después de eso, algo que quiero aclarar, de todos ustedes si van a ir de emergencia, es que solo una persona puede entrar a la hora de emergencia. Por más que le rueguen, le supliquen, les digo porque vi otras personas que le rogaban, le suplicaban, para entrar a ese lugar, solo se permite la persona que va, en este caso, el encargado de la mascota. Porque es, obviamente, como va a pasar el perrito, y va a decir, me duele aquí. Es obvio que tiene que pasar una persona encargada, una persona adulta, ya mayor, ¿verdad? Entonces, el punto está que, en este caso, mi abuelito tuvo que entrar porque en este iba a pagar todos los gastos, pero él iba a entrar ya después de último. Para que se den la idea, ustedes, cómo es este proceso. Y, por favor, los que van a ir al archivo, pues, ármense de paciencia. Literal. Ármense de paciencia porque se sacan de ondas, pero si no se arman de paciencia, creo que no van a pasar al lado de cirugía. Y, ojo, porque aquí se juega mucho la psicología, y se juega mucho dependiendo de cómo tú lo expliques. Entonces, la persona dice, ok, sí, para cirugía. Ah, no, no, el perrito está muy bien. Ah, ok, la verdad. Entonces, y dependiendo cómo está el perrito, se le vea si, digamos, si no puede caminar, o si puede caminar, pero tiene un ojo. Los casos se evalúan y se categorizan, y se van categorizando de esa manera, ¿verdad? Entonces, el doctor, en este caso, el abuelito se quedó afuera, literal. Yo entré con el perrito, Ranger no podía caminar, lo tuve que chiñar. Ranger pesaba aproximadamente 75 libras, 75 libras, y es un pastor alemán. Literal, este perrito es enorme. Entonces, yo iba así, buenas tardes, doctor, ¿cómo está, doctor? Y me dije al doctor, póngalo aquí. O sea, literal, la mesa, así son. Y yo, literal así. Y Ranger como que, chaman, nieque viejo. El punto está que el doctor me dijo, en ese caso, cuando tú pasas ahí, te va a evaluar un doctor para ver si este perrito de verdad requiere de cirugía, requiere quedarse hospitalizado e ingresado, ¿verdad? Entonces, él me preguntaba qué le ha pasado al perrito. La misma historia que le dije yo anteriormente a ustedes, no me han marcado, se supone que me han marcado para la cirugía, el punto está que el perrito tiene la hernia muy grande, no puede hacer sus necesidades, hoy no puede ni caminar, se va de lado, no me come, no toma agua. Entonces, el médico lo evaluó, le sacó sangre, le dijo, ok, el perrito le vamos a sacar sangre nuevamente, lo vamos a pesar, lo pesamos. Me dijo, es muy probable que el perrito quede ingresado. Yo dije, ok. Por lo menos, ya me estaban dando buena noticia. Yo dije, ok, ha valido la pena esperar, ha valido la pena cada media hora que he estado esperando. O sea, ya fue un alivio para mí porque yo sabía que Ranger debería ser operado porque lo necesitaba, de verdad lo necesitaba. Y ver a mi, bueno, en este caso, yo sé que no es mi perrito, pero digo que es mi perrito, pero ver a mi perrito así es un dolor. Ver que tu mascota no pueda caminar, no es el mismo. Ranger es bien bonito, es bien bonito. Se aparenta que es bravo, pero sí es bonito, ok, pero este señor ya me había dicho que posiblemente iba a quedar ingresado. Entonces, otra media hora, en eso ya llegó como a las seis y media, mi hermano, nos fuimos allá al canopi, al fondo, porque los que ya pasaron, digamos, los que ya se jugaron a pasar en esa mesita, ya lo evaluaron, la primera evaluación, lo mandan a por allá, allá al fondo, a la esquina, casi a la entrada, hay un camping como de, con canopi y su césped y jueguitos para los perritos, obviamente, pero si se están muriendo, no pueden jugar, pero no sé por qué lógica ponen eso, pero en fin. Entonces, ahí se quedan las personas esperando para hacer el segundo llamado y que la persona esté presente. En fin, pasaron las seis y media, me llamaron, yo me tomé, hasta me dieron chance de tomar un cafecito, un sándwich que me compraron, unas coquitas que me fui a tomar, fui al baño, tranquilo, me puse al tanto con mi trabajo, porque trabajo desde casa, y bueno, en fin, el punto está que ya después, después, pasamos, y otra vez, yo iba ahí con Rangers, cargándolo, y él se pareció como que era un peluchito, era un peluchito. Entonces, de ahí, este, pasamos, me dijeron, allá al fondo, a mano derecha, me llevaron, el doctor me dijo, hola, qué tal, cuénteme, qué le ha pasado a Rangers, y yo, otra vez, ya era como la tipa, o sea, ya no me acordaba de cuántas veces había explicado lo que mi peluchito le pasaba, entonces, vuelvo otra vez, vuelvo a la historia, no puede ser, no puede ser, yo ya estaba cansada, porque, o sea, es una paciencia extrema, demasiado, y yo creo que eso, hay que tomar en cuenta los, los hospitales de la churro, que en este caso, hay que tomar mucho mal, entonces, ahora bien, me dijo el doctor, sí, se ve como que está un poquito mal, ¿verdad? Entonces, le vamos a hacer una radiografía, pasamos al lugar de rayos X, me pusieron una manta, como que era pupusera, y me hicieron que Ranger, se pusiera del lado, boca arriba, a un lado, y hicieron radiografía, y Ranger estaba un poquito asustado, no se los miento, Ranger estaba un poquito asustado, mientras tanto, yo lo acariciaba, le decía, como está niño, tranquilo, niño fuerte, tranquilo, o sea, yo le hablaba, porque yo sabía, dije yo, al ser horrible, ser un perrito, y ver, escuchar, y ver a los demás perritos, que se están quejando de dolor, y que están como que tristes, y eso le puede afectar al Ranger, le dijo, tengo que tranquilizarlo, porque si se pone nervioso, puede morder a alguien, y salió que el perrito tenía infección, tenía elevado muy, tenía elevado lo que son los glóbulos blancos, que esto se eleva, cuando hay una infección, en algún lado del cuerpo, y los glóbulos rojos estaban normal, entonces, era básicamente la infección, me explicó el doctor, que era porque, las heces acumuladas, en su intestino, y en la parte, del pedianal, para, en este caso, pues, porque se había acumulado, y había infección, entonces, el perrito tenía que, por lo demás, antibióticos también, me dijo que, lo bonito, y lo bueno, es que el perrito salió, bueno, de los riñones, bueno del hígado, del corazoncito, muy saludable, para su edad, de 12 años, este perrito, parecía como de 7, o 5 añitos, o sea, estaba bien pinchoncito, entonces, me dijo, es muy bueno, porque así puede resistir, la operación que le vamos a hacer, y no hay, hay alto riesgo, de que se mueva, entonces, yo dije, oh, ok, gracias a Dios, la biografía, nos ha mostrado, exactamente, que el perrito, tiene problema, en la parte, del sacro, que en este caso, del sacro, la colita, del sacro, se está funcionando, por la edad, que él tiene, porque recordemos, que igual pasa, en los humanos, que durante su crecimiento, estos los perritos, los huesos, los tienen separados, el del sacro, si no saben, que es el sacro, esto le va a la colita, del perrito, a ese hueso del sacro, y esos huesitos, están como que, fusionados, entonces, mientras la edad, ellos van pasando, sus huesitos, se van funcionando, y en este caso, el hueso, es como que un poquito, ya uniforme, deja de ser, deja de ser, distinto a los demás, y se funciona uno solo, entonces, las heces, estaban acumuladas, en la parte del perianal, porque, la hernia, que estaba, en el lado ahí, había crecido, y no le da, no le permitía, hacer, muy cómodamente, las heces, al perrito, entonces, eso generaba, una presión, que empujaba, al nervio, que, en este caso, yo le di ese diagnóstico, y que, acaban de confirmar, el doctor, que era, porque, las partes, de los piecitos, de ellos, tienen una inervación, y ese, este sistema nervio, ese, perdón, ese nervio, estaba siendo obstruido, para que no diera, el tipo de movimiento, que presentaría, en este caso, Ranger, ahora bien, el doctor dijo, que también presentó, en el estómago, como un aire, que era, exactamente, era gas retenido, ese era el dolor, que presentaba, el Ranger, que empujaba, le decía, y también tenía, este retenida, que era, un poquito dura, que no podía ser, en pocas palabras, que el perrito, estaba, teniendo problemas, en el estómago, por no hacer, sus necesidades, correctamente, así que el perrito, quedó ingresado, y me dijo, el doctor, no te preocupes, te vamos a estar informando, durante la otra tía, como va, pues, la evaluación del perrito, el tratamiento, la mejora, si despertó, de la cirugía, entonces, básicamente, me dijo el doctor, que iba a estar, llamándome, cada cierta hora, de este día, que hasta ahora, no he recibido, ninguna llamada, son las 3.56, he marcado dos veces, y no me han marcado, entonces, eso es como que, ya un poquito, yo sé que se han saturado, pero, les he recordado dos veces, pero la verdad, que el doctor, fue muy profesional, en su trabajo, lo que hacía, me brindaba seguridad, y la verdad, que le doy un 10, no hay un problema, no hay ni una queja, porque, según los comentarios, que había escuchado, eran pésimos, eran pedantes, eran arrogantes, que no, o sea, no tendían bien, que dejaban, entonces, punto, en ese punto, si el doctor, se portó, muy bien, educado, profesional, y ante todo, pues, sabía lo que hacía, y me brindaba confianza, su trabajo, en este caso, conmigo, verdad, salió 4, 4, 10, 4, 10, o 4, 55, aproximado, un 4, 55, o 4, 10, pero eso salió, yo dije, que barato, que barato, me ahorré, bueno, nos ahorramos, toda la familia, unos 200 dólares, o más de 200 dólares, porque los exámenes, para hacer una radiografía, prueba de sangre, bueno, solo la consulta, es carísima, y te sacan hasta, pues, ya sabes, todos los riñones, hasta llegar empeñado, ahí, y en broma, el abuelito dijo, vamos a ir empeñada, a la abuelita, ahí, para que, pues sí, paguemos, pero, bueno, la verdad que sí, esa fue la experiencia, de la primera parte, que hemos tenido, con el perrito, de Ranger, y quedó ingresado, pagamos, nos fuimos un poquito tranquilos, de ahí salimos, de la, de la, bueno, de la Chico P, salimos como a las 7 de la noche, yo pensé que íbamos a llegar aún más tarde, porque según los comentarios, que había escuchado, pues, se tardan demasiado, pues, digamos, a las 2 de la tarde, bueno, casi a las 2 de la tarde, digamos, de las 2 de la tarde, hasta las 7 de la noche, nos fuimos, mi concuñada, cuenta que, ella llegó a las 7 de la noche, de las 2 de la mañana, y se fueron a las 9 de la noche, a mi punto de vista, hasta ahorita, le doy un, un 7, la verdad, un 7 a este hospital, o sea, el hospital es chulo, bonito, tiene su área de recreatividad, tiene su área de espera, las personas, solo que, creería que hay que, el hospital tendría que mejorar, de alguna manera, el personal, no los doctores, porque los doctores, si saben lo que hacen, más sin embargo, los que están, digamos, al frente, del recesionista, de los de área de seguridad, de la entrada, y otra cosa, es la espera, que tiene que tener, el paciente, desde que llama, hasta que está en el hospital, hasta que está en el procedimiento, o sea, yo creo que eso, tendrían que trabajar mucho, mejorar eso, para poder tener, una pronta respuesta, que tarda a las personas, entonces, así se ha llegado, este proceso, mi experiencia, con el Chivo PES, le doy un 7, por, pues las cosas buenas, por la ventaja, o de ventaja, que tienen, es muy económico, solo hay que armarse, mucho de paciencia, así que, bueno señores, este ha sido, como el story time, de lo que he vivido, en la primera parte, del Chivo PES, voy a grabar, cuando me marquen, por teléfono, para que ustedes, o sea, vean, como, como, como le marcan a uno, como se comportan con uno, ahorita son, ya las 4 de la tarde, y he estado muy a pendiente, del teléfono, he estado muy a pendiente, del teléfono, pero bueno, así que, dejen su comentario aquí, suscríbanse a mi canal, si es primera vez, que están, viendo uno de mis videos, y pues este, y si quieren saber, de la segunda parte, tercera parte, incluso conocer a Ranger, para cuando ya termine, la operación, lo quieran ver ahí, el perrito ya jurado, o no se sabe, ¿verdad? Dios, pues no quiera, que salga ahí yo también, con el perrito en la bolsa, y regrese a mi casa, entonces sí sería muy triste, pero bueno, suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios aquí, cuál ha sido su experiencia, con este hospital, e incluso, pues dejen su like, compartan este canal, y gracias, antemano, nos vemos en otro video, y vamos a estar creando, sí, contenido, contenido un poquito menos, con menos, edición, porque mire, obviamente, yo sé que a muchas personas, según la, según YouTube, me ha comentado, que pues las personas, les gustan que los videos, sean así, más propios, más uno mismo, sin poca edición, efecto, que sean uno mismo, pero así que, bueno, pues este, ese ha sido el video, de esta semana, dicho, cuídense mucho, e igual, si ustedes, están viviendo eso, ármense de paciencia, y, nos vemos en el siguiente video, el video, Gracias.